Muy buenos días, damas y caballeros reciban el saludo de la sección de extensión y profesión social de la Universidad de Ingeniería. Vamos a dar inicio a este ciclo de conferencias sin antes presentar a nuestros miembros de la mesa. Doctor Walter Estrada, vicerector de investigación de la Universidad de Ingeniería, director, magíster Sergio Cuentas Vargas, director del CEPS, doctora Margaret Brandó, docente de la Universidad de Stanford, y doctor Nick Bembos, también profesor y visitante de la Universidad de Stanford. El día de hoy damos inicio, bueno, acá está el doctor José Salinas también que es invitado especial el día de hoy. Vamos a dar inicio a este ciclo de conferencias internacionales del CEPS en el marco de lo que son sus actividades de responsabilidad social. Como ustedes, muchos de ustedes ya sabrán, todo el año pasado se estuvo celebrando el ciclo de conferencias Eduardo de Javich durante todo prácticamente del mes de abril hasta diciembre, ¿no? Y este año continuando con esas actividades, gracias a la coordinación del doctor José Salinas, ¿no? Es profesor también de egresado de nuestra casa de estudios, docente de la Facultad de Ingeniería Económica y profesor de Stanford, tuvo a bien a coordinar y traer también a los profesores ahora presentes, visitantes de la Universidad de Stanford, ¿no? Para tocar temas bastante importantes, ¿no? Las conferencias del día de hoy tienen que ver mucho con aspectos que se están bien discutiendo en el plan, en lo que es la discusión de reforma curricular en la universidad, ¿correcto? Cómo vemos la convergencia y las diferentes áreas de conocimiento, como la ciencia, la ingeniería y otras áreas. Es en ese caso donde, por ejemplo, la doctora Margaret Brandó, que va a iniciar la exposición el día de hoy, va a explicarnos cómo los modelos de inmediación operativa nos sirven para poder estructurar la evaluación en las políticas públicas de salud, por ejemplo, ¿no? Ella viene trabajando bastante este tema y hace mucho tiempo, es profesora honoraria también de nuestra casa de estudios. Y el doctor Bambos va a hablar sobre la vida digital en el 2030, ¿no? ¿Cuál sería, de su visión prospectiva, la forma en que vamos a interactuar, vamos a elaborar, vamos a estudiar, vamos a aprender de aquí a poco tiempo, ¿no? Estamos hablando del 2030, que nos falta casi nada, ¿no? Entonces, estos dos temas son básicamente lo que se van a tratar el día de hoy. Mañana va a haber una exposición ya en un hotel en San Isidro, el NM Lima Hotel, ¿no? Básicamente con los temas similares, ¿no? Con los dos expositores. Entonces, una vez más, para poder comenzar el día de hoy, la dinámica va a ser la siguiente, después la ceremonia en la parte protocolar, inicia la doctora Brandó su exposición, habrá una ronda de preguntas y continúa el doctor Bambos también con su exposición y terminaríamos con una ronda de preguntas. Sin más que decirle de mi parte, quisiera dejarle con el uso de la palabra al director, ingeniero Sergio Cuentas Vargas, director del CEPSO. Muchas gracias. Buenos días a todos y bienvenidos nuevamente a esta sala para escuchar una conferencia, dos conferencias muy especiales. El doctor Walter Estrada, doctor Bambos, doctora Margaret Brandó, bienvenidos a esta casa de estudios, nos honra su presencia y le queremos dar un agradecimiento especial al profesor, al PhD José Salinas Ortiz, compañero de estudios mío y profesor de esta casa de estudios también, que ha tenido por segunda vez la iniciativa de obsequiarnos la posibilidad de tener la presencia de gente importante que está trabajando en temas muy importantes. Como ha dicho Alberto, en este caso yo quiero también plantear que esto es parte, y le agradezco por eso especialmente su presencia, y a José, porque nos está permitiendo cumplir nuestra tarea de responsabilidad social universitaria. En este caso, contribuir a ampliar el campo de discusión sobre los campos de conocimiento, los nuevos temas que deben incorporarse a las currículas en pleno proceso de reforma de la UNI, de reformas curriculares, de acreditación, que creo una gran oportunidad que no debe perderse. Entonces, ya lo ha dicho Alberto, los temas que van a plantear son dos, creo, campos fundamentales. La vida ha cambiado profundamente, ¿no? Los que somos de mi generación lo hacemos perfectamente, ¿no? Los métodos de estudio, los sistemas de relación, el mundo es completamente distinto y los seres humanos también han cambiado. Esta generación es bastante diferente de la nuestra y, por lo tanto, es necesario que la universidad tome en consideración todos esos aspectos para diseñar sus sistemas de enseñanza, para desarrollar su investigación y todo eso dirigido a estar mejor preparados para resolver los desafíos que tiene nuestro país y los nuevos desafíos que se plantean en el contexto mundial actual. Entonces, creo que es muy importante en los dos aspectos, ¿no? En los temas médicos que son trabajados desde la programación, las programaciones matemáticas, lineal, etcétera, por la doctora Brando, no es una cosa ajena, creo que es fundamental que la universidad también comience a encarar los temas derivados de la ingeniería biológica y todas estas cosas a las cuales pueden dar aporte, lo puede atestiguar el nuestro vicerrector de investigaciones, porque creo que ellos han logrado una mayor aproximación desde su colaboración con investigaciones, con Cayetano, etcétera. Pero son temas que nos competen completamente, ¿no? Muchas de las soluciones van a partir de nuestro campo para esas cosas. Entonces, sin más que decir, les damos nuevamente la bienvenida a todos ustedes, creo que es una alegría para la UNI que haya esta presencia de ustedes tan masiva, porque demuestra que hay un interés y una preocupación por las cosas que son importantes. Eso es todo, muchas gracias. A continuación, las palabras del doctor Walter Straff, vicerrector de Investigación de la Universidad de Ingeniería, quien nos da las palabras de inauguración de este evento. Buenos días con todos. Distinguida mesa, el profesor Sergio Cuentas, quien es el jefe de esta sección de Proyección Social, que propiamente ahora se le denomina de responsabilidad social, que de acuerdo a la nueva ley tiene un rol mucho mayor que el que tenía anteriormente. También saludar a la doctora Margaret Brandó y al doctor Nick Bambos. Yo quiero felicitar a esta iniciativa del profesor Sergio Cuentas, quien en esta oportunidad pues ha invitado a dos distinguidos investigadores, docentes de la Universidad de Stanford. Para nosotros es un gran honor que ellos estén acá con nosotros y transmitirles a ustedes las tendencias que existen actualmente en el campo de la gestión. La doctora Margaret Brandó va a hablar sobre la investigación operativa y cómo podemos medir los impactos, en este caso en el campo de la salud, y el doctor Bambos sobre un tema muy importante, sobre lo que se avecina en el futuro, en esta digitalización, en todos los aspectos que está cambiando, como ya lo mencionó el profesor Cuentas, cómo está impactando en nuestras vidas cotidianas. Y entonces nos va a dar una visión de acá a 10 años cómo va esto a influir en nuestra forma de trabajar, nuestra forma de estudiar, etc. Yo creo que este es un tema muy interesante y ustedes principalmente que son jóvenes, les invito pues a disfrutar, a participar, a conversar con estos distinguidos investigadores que no tenemos siempre la oportunidad de que la universidad pueda contar con distinguidos investigadores como son ellos. Bien, yo entonces reitero mi felicitación y espero que ustedes disfruten la participación de estas dos personalidades en el campo científico-tecnológico. La UNI está siempre abierta a estos eventos y queremos ir propiciando aún más. Por ejemplo, en el mes de noviembre, tanto la Oficina de Responsabilidad Social, que tiene un componente muy importante en la investigación, y el vicerrectorado, pensamos hacer un gran evento donde los científicos de la UNI y así como científicos exteriores también egresores de la UNI van a exponer sus trabajos de investigación al cual también ustedes están correctamente invitados. Bueno, sin más que decirles otras palabras, vamos a empezar a escuchar a estos distinguidos expositores y por lo tanto declaro inaugurado este interesante evento. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio con la conferencia de la doctora Margaret Brandó, el tema de su exposición a la investigación operativa y la evaluación de impactos en salud. La doctora Brandó es docente de la Universidad de Stanford y es profesora honoraria de nuestra universidad. A finales del 2016 le dieron la aprobación de honoris causa a la profesora Brandó. Ella es licenciada en temáticas y tiene una maestría en inversión de operaciones en el MIT. Tiene un doctorado en ingeniería de sistemas económicos en la Universidad de Stanford. Es directora del Centro de Análisis y Sistema de Salud de la misma universidad. Y en el campo, en el subcampo, tanto de docencia con investigación, viene trabajando temas de las herramientas computacionales y matemáticas para mejorar la prestación de servicios en la atención médica. Y últimamente viene investigando en diferentes programas de salud pública, como enfermedades infecciosas, programas de control del abuso de drogas y de preparación del sistema de salud como temas de investigación. Entonces, invitamos a la profesora Brandó a poder dar su disertación. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un gran placer estar aquí en el hermoso Perú. Hoy voy a hablar como sobre podemos usar modos de investigación de operaciones para tener un impacto en la salud. Yo voy a dar mi charla en español. Tengo que disculparme de antemano que mi español está lejos de ser perfecto. Disculpame. Mis estudiantes frecuentemente me dicen, Profesor Brando, sus modelos siempre tienen tanto éxito. Les digo, no, es solo que se enteran de que los modelos son exitosos. No todo lo que hice ha sido exitoso. Pues, es que hoy es mi confesión. Bueno, voy a contarte sobre una serie de proyectos en los que he trabajado. Algunos con éxito, otros no tanto. ¿Ok? En particular, voy a hablar primero sobre teoría y práctica de investigaciones de operaciones. Luego, le contaré sobre cinco proyectos diferentes en los que he trabajado con diversos grados de éxito. Entonces, te contaré sobre lo que he aprendido y el camino a seguir. Como dicen, la retrospectiva es 20-20. Podemos ver perfectamente. Voy a discutir cómo los académicos, las revistas, las agencias de financiación e instituciones pueden desempeñar un papel en ayudarnos a aplicar con éxito la investigación operativa en salud. Y terminaré con algunos pensamientos finales. La investigación operativa comenzó durante la Segunda Guerra Mundial con el estudio de problemas logísticos. Philip Morse, uno de los fundadores de la investigación de operaciones, afirmó que la investigación operativa es una ciencia aplicada que utiliza todas las técnicas científicas conocidas como herramientas para resolver un problema específico. Declaró que la investigación operativa es proporcionar a los departamentos ejecutivos una base cuantitiva para las decisiones relativas a las operaciones bajo su control. La solución de estos problemas prácticos condujo a la teoría. Por ejemplo, el estudio de las acciones de los combatientes condujo a la teoría de juegos. El estudio de los problemas de transporte condujo a la programación real. El estudio de sistemas complejos condujo al desarrollo de la simulación. Con el tiempo, la investigación operativa se expandió a una amplia gama de problemas. gestión de operaciones comerciales, servicios financieros, energía y medio ambiente, deportes, marketing, seguridad nacional y cuidado de salud que yo voy a discutir hoy. Al mismo tiempo, la teoría continuó desarrollando 12. Estas incluyen métodos de optimación a gran escala, diseño y enrutamiento de redes, análisis de cadenas de suministro, that is, supply chains, modelos de programación, análisis de datos, etc. Con frecuencia, tal teoría nunca influye en ninguna decisión. Y tengo que confesar, ¿por qué es una confesión? Tengo que confesar que yo, Mark Brando, he escrito mucho de esos trabajos académicos. Entonces, ¿por qué es esto? No sé por qué escribir tales documentos, pero ¿por qué mucha teoría nunca influye en ninguna decisión? ¿Por qué? Primero, los procesos académicos de revisión y promoción tienden a recompensar el desarrollo de la teoría. También, generar resultados analíticos o teoréticos a menudo requiere fuertes supuestos simplificadores. Cuando estudiamos un problema real, hacemos un modelo, ¿sí? Un modelo. Esta es una foto de un ketomi en un hospital de Japón. Y sí, sí que estas, tenemos un modelo. Sé que estas son ecuaciones de dinámica de fluids. No son ecuaciones para este hospital. Pero, queremos hacer sucesiones razonables para que nuestro modelo nos brinde información o entendimientos útiles. Esto es lo que yo llamo el punto justo. En inglés, the sweet spot. Buscamos el punto justo. Pero, muchas veces, sin embargo, hacemos suposiciones irrazonables para que nuestro modelo nos dé información fiel. Esto es lo que llamo el punto algo. No es bueno. Adicionalmente, el trabajo nuevo es a menudo una variación menor del trabajo existente y finalmente la implementación requiere tiempo. Ahora, les voy a contar acerca de mis experiencias con cinco proyectos diferentes que apliquen la investigación de operaciones en la salud. El primer proyecto consistió en ampliar acceso a tratamiento de mantenimiento con metadona para los usuarios de drogas inyectables. La metadona es un sustituto opiaseo. Reduce la inyección de heroína y también reduce los daños a la salud asociados. Pero, es una intervención imperfecta que cuesta dinero. La pregunta es, ¿es costo efeo? ¿Es rentable? Desarrollamos un modelo dinámico de transmisión y progresión del VIH, entrada y la salida del mantenimiento con metadona. Analizamos un caso base y también análisis de sensibilidad extensivo. Calgamos medidas de resultado útiles para los políticos, los decididores. Esos son costos y también años de vida ajustados por calidad ganados. Los entendimientos de este análisis son que la expansión del tratamiento con metadona es muy rentable, muy costo efectivo, en relación con los criterios comúnmente aceptados. Beneficios significados se acumulan para los que no usan las drogas inyectables. Llegamos a la conclusión de que las barreras para el uso de la metadona están restringiendo el acceso a una intervención médica rentable. El trabajo ha sido razonablemente influyente y bien citado. Los programas de metadona en los Estados Unidos ahora son generalmente aceptados como costo efectivo. Entonces, yo diría que este trabajo fue un éxito. El segundo proyecto fue sobre el control del hepatitis B. Hepatitis B es una infección vírica que se transmite por contacto con la sangre. Hay 350 millones de infecciones a nivel mundial. Hay solamente 33 millones con VIH. Hepatitis B causa esas muertes por año. Muchos, muchas muertes. No me acuerdo. Hay una fase aguda y también córnea. La posibilidad de infección córnea disminuye con la edad. Hepatitis B causa cirujas y cáncer al hígado. Pero también hay una cuña. Evaluamos control de hepatitis B en los Estados Unidos. Evaluamos el costo efectivo de las políticas de prueba, vacunación y tratamiento de hepatitis B para adultos de Asia e islas del Pacífico en los Estados Unidos. Se dice en inglés, Asian and Pacific Islanders. Hay prevalencia de 10 por ciento en AIP, pero en la población en general hay prevalencia solamente a 0.1%. Había programas de prueba ad hoc. Los centros de control y prevención de infección, Centers for Disease Control and Prevention, necesitaba dirección. ¿Qué deben hacer? Creemos un modelo que es un árbol de decisión con prueba, vacunación y tratamiento y un modelo Markov de la progresión de la enfermedad. En el caso de la enfermedad, inventamos el modelo en hoja de cálculo Excel, bastante fácil. Consideramos intervenciones para adultos del cohorte de 40 años. Analizamos un caso base y también realizamos extensos análisis de disabilidad. También calculamos medidas de resultados útiles para los decisores, costos y años de vida ajustados por calidad ganados. Descubrimos que testear y tratamiento es costo activo, aun si la prevalencia de hepatitis B es tan bajo como 2%. La vacunación no es costo efectivo para la mayoría de adultos de AIP. Solo es costo efectivo vacunar a los contactos cercanos a los individuos infectados. ¿Y qué sucedió después de este análisis? Compartimos nuestros resultados con el CDC. Publicamos nuestros resultados en una revista médica de amplia lectura, Annals of Internal Medicine. En septiembre del 2008, el CDC cambió sus recomendaciones de testear sobre hepatitis B. Las nuevas recomendaciones dicen que debe testear y tratar personas nacidas en regiones geografías con prevalencia de hepatitis B más de 2% y también a personas nacidas en los Estados Unidos no vacunadas en su infancia cuyos padres nacieron en regiones con prevalencia de VIHB más de 8%. Se estimó que se evitará 50,000 muertes prematuras por el hepatitis B. Es bueno. También evaluamos la vacunación contra hepatitis B en China. Evaluamos la costo efectividad de la vacunación tardía de VIHB para niños y adolescentes en China. Había un programa de vacunación tardía piloto para 600,000 niños, pero hay 140 millones de niños no protegidos. El CDC de China está contemplando una vacunación tardía a nivel nacional, pero quiere evidencia de beneficios. Usamos un modelo similar, un árbol de decisión, vacunación o no, y el modelo Markov de progresión de la enfermedad. Implementamos el modelo en una hoja de cálculo Excel, etc. Consideramos vacunación de niños de diferentes edades, analizamos un caso base y también análisis sensibilidad y calculamos costos y también años de vida ajustados por calidad ganados. Nos dimos cuenta de que la vacunación tardía brinda mejores resultados en salud con costos totales menores. Pues más salud, menos costos. Es como la cerveza Bud Light. Ustedes conocen Bud Light. Se dice que gran sabor, pero engorda menos. Pues esto, mejor salud, cuesta menos. Qué bueno. Este resultado es altamente robusto a supuestos. También nos dimos cuenta de que testear antes de la vacunación no es costo efectivo. Esto es debido a que el test cuesta cinco dólares, pero la vacunación solo cuesta tres dólares. El impacto. Para difundir nuestros resultados, hemos tenido numerosas reuniones, reuniones con oficiales en China. En abril de 2009, China cambió su política para brindar vacunación tardía gratis a todos los niños de edad escolar gratis. Esta política va a afectar, va a venir 70,000 muertes y se ahorra 900 millones en estudios de salud. También se reducirá la injusticia social producto de la discriminación. Yo diría que estos proyectos de hepatitis B fueron un gran éxito. Muy bien. Spongebob. Bueno, pues, voy a escribir un análisis del control de VIH en Europa del Este. Recientemente, la epidemia ha crecido rápidamente ahí. Ha estado alimentada por el uso de drogas inyectables. Había fondos mínimos para prevención y tratamiento. También había acceso limitado a tratamiento y programas de prevención limitados. Ahora, aumento significativo de programas de tratamiento y prevención. Y la pregunta es, ¿en qué programas debemos invertir? ¿En programas de tratamiento con metadona o en programas de tratamiento de VIH? Para evaluar las políticas, creamos un modelo dinámico de transmisión y progresión de VIH, de tratamiento de VIH y tratamiento de mantenimiento con metadona. Es un modelo compartimental con relaciones diferenciales non-lineales implementado en una hoja de cálculo Excel. Se recaudó información demográfica de comportamiento y también de costos. Se simuló el modelo para estimar los resultados. Esos incluyen costos y también años de vida ajustados por calidad ganados. Los entendimientos de este análisis son los siguientes. Expandir metadona es más efectivo que expandir el tratamiento contra el VIH. Pero el tratamiento de VIH también es costo efectivo. Ambos, metadona y el tratamiento de VIH deben ser incrementados. Excluir a los usarios de medicinas inmediatas no es una política efectiva. Ellos son un factor olvidado en la epidemia. Para difundir nuestros resultados, publicamos nuestros resultados en una revista médica de amplia lectura. Traducimos el artículo al ruso. Visitamos Rusia para presentar nuestros resultados. Pero no sé exactamente cuál será el impacto de este análisis. Espero que un día pueda hacer diferencia. Por lo tanto, para describir el impacto de este proyecto, tendría que decir, meh. Es un proyecto meh. El cuarto proyecto fue la programación de procedimientos quirúrgicos. Aunque vivimos, yo vivo en Silicon Valley, el sistema actual de programación del ala de operaciones en Stanford Children's Hospital, un hospital para los niños, es manual, hecho a mano. El sistema ignora el flujo descendente de pacientes a la unidad de cuidados anestéticos. Es un flujo. Hay una posibilidad de reducir los cuellos de botella al cambiar el orden en que los casos son programados. Desarrollamos un modelo de programación de la siguiente manera. Primero, utilizamos el aprendizaje automático machine learning para estimar la duración de cada procedimiento quirúrgico y la cantidad de tiempo que el paciente necesita para recuperarse en la unidad de cuidados post-anestéticos. Es el machine learning. Tenemos 820 tipos de procedimientos y 28 servicios de cirugía. Luego, usamos dos programas lineales secuenciales para programar a los pacientes. Tenemos 10 quirófanos y 10 salas de procedimientos. Finalmente, usamos la simulación para probar el sistema con datos históricos del hospital. El nuevo sistema, actualmente, estamos tratando de implementar el sistema. El nuevo sistema envía mensajes de texto automáticos en tiempo real. Si la estimación de la longitud del caso del ciruno difiere significativamente de la estimación de aprendizaje automático. Trabamos para reemplazar el sistema de programación manual con nuestro método. Pues, esto es el work in progress. Tenemos que ver. Ok. El quinto proyecto es un meta-análisis de los daños y beneficios de los alimentos orgánicos frente a convencionales. Ok. Eso es el whole foods, la comida con la comida orgánica. También tenemos el safe way con la comida convencional. Nuestra pregunta fue, ¿los alimentos producidos orgánicamente son más seguros, más nutritivos o más saludables que la comida producida convencionalmente? Esto es un proyecto de statistical meta-análisis. Realizamos una revisión sistemática de la literatura. Se revisó 5,900 títulos de artículos. Leó el texto completo de 460. Nosotros incluyen 237 estudios. Realizamos un meta-análisis estadístico. Examinamos beneficios, esos son nutrientes, daños como pescidas, metales pesados y bacterias, y también estudios de dieta humana. ¿Qué descubrimos? Descubrimos que la literatura pública crece evidencia sólida de que los alimentos orgánicos sean significativamente más nutritivos que los alimentos condicionales. No hay evidencia en la literatura. El consumo de alimentos orgánicos puede reducir la exposición a residuos de pesticidas y bacterias restantes a los antibióticos. Los niveles de residuos de alimentos convencionales están muy por debajo de los límites de seguridad establecidos por la FDA, Food and Drug Administration y otros. Y también descubrimos que solo hay tres estudios de dieta humana que examen los resultados clínicos. Y pues hay evidencia muy limitada. Pues la conclusión de este trabajo es que los consumidores compran alimentos orgánicos por muchas razones, de environment, de agricultura, muchas razones. Pero a pesar de la percepción generalizada de que los alimentos producidos orgánicos son más nutritivos que las alternativas convencionales, no encontramos evidencia sólida que respalde esta percepción. El trabajo generó mucha controversia. Estoy aquí para decirte que soy yo, soy la única persona en esta sala que tiene 6,700 enemigos en Change.org. Sí, de verás, Change.org. Sí, yo tengo enemigos, muchos enemigos. Esta petición dice que Stanford debía retractarse del estudio orgánico defectuoso relacionado con grandes intereses del tobacco y pro-GMO o OGM. Dice que el estudio tiene fallas fatales y no pudo examinar cuestiones clave de los alimentos como el uso de transgénicos, que es el tipo de alimentos para el uso de la comida, los alimentos como el uso de los alimentos. Entonces, yo tengo muchos enemigos. Entonces, este proyecto yo sé que no era muy exitoso. El Fuego. Pues, les he contado sobre una serie de proyectos diferentes que han tenido diversos grados de éxito. Ahora voy a contarte sobre lo que yo veo como el camino a seguir. Primero voy a discutir el papel de los académicos y también los estudiantes. Lo más importante es enfocarse en un problema importante. Un problema que es importante para los tomadores de decisiones. Es muy importante. También buscamos un problema porque el análisis puede agregar valor. Por ejemplo, complejo, estatístico, intensivo en datos. Problemas en que podemos agregar valor. Seguro. Es importante colaborar con expertos de dominio. Es útil para identificar y enmarcar problemas para análisis. Entender el problema. Entender datos. Validar el modelo. Influir en las decisiones. En este proceso es útil para colaborar con los mismos decisores. También, el analista es muy importante para los estudiantes. Es importante que debe ser capaz de explicar metodologías de modelaje potencialmente complejas. Tercero. Es importante desarrollar un modelo apropiado. Al desarrollar el modelo, es útil trabajar con expertos de dominio. Pero muchas veces, unas personas me dicen, no podemos hacer un modelo porque no tenemos suficientes datos. Yo creo que es importante ignorar a los lectores. Al desarrollar el modelo, es importante encontrar el punto justo. Finalmente, es importante considerar tanto los factores cuantificables como los no cuantificables. Creo que los modelos pueden desempeñar un papel central en ayudar a tomar mejores decisiones. En primer lugar, hay información. En primer lugar, hay información. Hay información de salud y población, información sobre los costos, información acerca de las alternativas de decisión. Pueblo, pues, hay un modelo, un modelo bueno, considerar las complejidades, incertidumbres e interacciones relevantes. El modelo crea una información de factores cuantificables como costos, resultados de salud, etc. También es importante incluir aspectos sociales y otras consideraciones. Pero creo que aquí es donde está la GIA. Es en crear el modelo. En cuarto lugar, es importante identificar los entendimientos más importantes. Por ejemplo, la opción A es preferible a la opción B. Si la opción A es preferible a la opción B bajo estas condiciones. O, pues, nuestro procedimiento de programación de la sala de operaciones proporciona soluciones mejoradas que no se alcanzarán con los métodos de programación manual. Bueno, pues, aquí hay un ejemplo de uno de nuestros proyectos. Mi estudiante estudió el momento óptimo para que un paciente comience la terapia antiretroviral para el EH. Descubrimos que el momento óptimo para iniciar el tratamiento no es el mismo para cada paciente. Depende, 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 depende del paciente. ¿Ok? Depende. Pero no podemos hacer que la conclusión de nuestro documento diga depende. Entonces, en cambio, decimos este. El inicio inmediatamente del tratamiento es óptimo para pacientes menores de 3 años independientemente del recuento del CIPOR bajo una amplia gama de suposiciones sobre los beneficios y daños del tratamiento. Mientras que el momento de inicio a edades más avanzadas depende, depende, de la magnitud asumida del riesgo cardiovascular del tratamiento y de las preferencias del paciente hacia el tratamiento. Depende, pero, ok. Segundo, ¿cuál es el rol de las revistas académicas, journals? Oh, es importante demostrar cómo la solución agrega valor. Por ejemplo, la opción A ahora dinero en comparación con la opción B. La opción A brinda calidad de mayor calidad que la opción B. La opción A es más costo efectivo que la opción B, etc. También es importante difundir resultados. Es importante compartir los resultados con los decisores. Es importante publicar tanto en revistas de I.O. como en revistas médicas en la salud. Bien, es importante presentar resultados a mucha gente en variedad de conferencias. Y todos, bueno, puede publicar comunicados de prensa, escriba para publicaciones generales, vlog, etc. ¿Cuál es el rol de las revistas académicas? Las revistas médicas y de salud son importantes para publicar. También necesitamos comunicar métodos y resultados. Es un ejemplo del mismo estudio que mencioné antes. Un revisor de nuestro trabajo nos pidió que explicáramos en el texto del documento qué es la programación dinámica estocástica. Tenemos que describirlo en palabras sencillas. Es difícil, ¿verdad? ¿Qué es la programación dinámica estatística? Es lo que dice, es lo que escribimos. El enfoque permite el cálculo de soluciones para modelos de árbol de decisión complejos en los que se toman en cuenta todas las combinaciones de estados de salud, incluidos en este análisis de la edad, recuento de CD4 y calidad de vida. Por ejemplo, un modelo de programación dinámica que rastreara la edad en intervalos de seis meses entre las edades de 20 y 7 para siete categorías de contenido de salud CD4 sería equivalente a un árbol de decisión con 567 estados de salud. La programación dinámica es un medio manejable para encontrar soluciones óptimas de problemas de decisión tan complejos. Es en palabras bastante sencillas. También los académicos deben servir como revisores y deben servir en juntas editoriales, por ejemplo, en la revista Medical Vision Making. Las revistas de EO también son importantes para publicar. Los académicos deben enfatizar la teoría y bien la práctica. Los editores deben tener una visión amplia de la construcción de un documento. Y también los editores deben solucionar revisores que entiendan el dominio del problema y aprecian los análisis prácticos. Los editores también pueden encargar números especiales dedicados a análisis prácticos. Pues, las agencias de financiamiento. Las agencias de financiamiento también tienen un rol. Ellas pueden alentar a la investigación basada en modelos. Puede ser capaces de comunicar la importancia del problema. Puede ser necesario de vez en cuando definir investigación de operaciones. y creo que los equipos se fortalecen expertos en el dominio. Las agencias de financiamiento pueden alentar la investigación basada en modelos. puede emitir convocatorias propuestas para análisis multidisciplinarios, es importante, basados en modelos de problemas importantes. Y también, tal vez, puede crear paneles de revisión que incluyan investigadores que pueden comprender la ingeniería y también las investigaciones de operaciones. y que tienen también una amplia perspectiva en modelaje. Muchas veces, los revisores dicen, ¿por qué no estás usando mi técnica favorita? No es bueno. Los académicos de EO deben participar también como revisores de propuesta para las agencias de salud. El rol de academia. Como académicos, respondemos a los incentivos. Todos estamos aquí porque éramos buenos estudiantes. ¿Sí? Buenos estudiantes que se desempeñaron bien en la escuela. Buenos estudiantes en la universidad. Pero los académicos deben reconocer que no todo el buen trabajo involucra teoremas. Modelos simples, sencillos, que tienen impacto pueden ser más significados que modelos que modelos teóricos, abstractos y complejos. También los académicos más altos que evalúan académicos junior deben jugar un rol. Por ejemplo, ellos necesitan eduques, edúquese sobre revistas alternativas. Como ejemplo, la revista Annals of Internal Medicine tiene un factor de impacto de casi 16. La revista Man and Science tiene un factor de impacto de 3. La revista Plus Medicine tiene un factor de impacto de casi 40. pero la revista, pero la revista Operations Research tiene un factor de impacto de 1.6. Pues, es importante entender el impacto de las publicaciones. También los académicos senior necesitan seleccionar evaluadores adecuados y reconocer que la naturaleza multidisciplinaria de I.O. para cuidar de salud. Ahora, unos pensamientos conclusivos. Yo creo que la teoría y la práctica no necesitan ser mutualmente exclusivos, excluyentes, perdón. Los académicos de nivel junior y también senior, las revistas y las agencias de financiamiento pueden contribuir a crear un impacto con el I.O. en salud. Al hacer espacio en la Academia para la Prática, volveremos al espíritu original de la instigación operativa. Y eso es la teoría también en la práctica. Pues, ahora es el final de mi confesión. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Brandó. No sé, podríamos pagar algunas preguntas del público. Si desean hacer alguna pregunta, doctora, podríamos alcanzar el micrófono. Si Alicia hace alguna pregunta, por favor. Sí, sí, sí. Buenos días con todos. Muchas gracias, doctora Brandó, por su exposición. He encontrado que todos sus proyectos o sus investigaciones son un punto de encuentro tanto de la matemática, la estadística aplicada, se encuentra en la medicina. Mi pregunta era, tengo dos preguntas. ¿Quiénes generaron el modelo? Si es que utilizaron, o mejor dicho, si es que vieron apoyo a la universidad para que se genere este modelo. ¿En cuánto tiempo tuvieron el modelo listo? Y si llegaron a validarlo antes de aplicarlo en la investigación. Muchas gracias. ¿Quiénes? Just me preguntaba, ¿qué es la people responsible para crear estas models? Y si tuviera, ¿qué es la universidad? ¿Qué es la universidad? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Puedes traducir mi respuesta, también. Los proyectos fueron generalmente acarreados por mí. Otro profesor y estudiante, a veces un profesor de pregrado. He describido un montón de proyectos, así que un montón de cosas. We did not really have to ask permission to do any of these projects. Was there another part to the question? Oh, okay. So this is important. It's very easy to make a model. That takes two weeks. Getting data takes a year. El modelo en sí no es muy difícil de crear. Es que no me toca tomar de semanas. La parte difícil es obtener los datos. Eso puede tomar en año o más. Sí. Utilizamos modelos bastante sencillos. Pero los datos son la barrera. Ah, claro. Los datos son la barrera en realidad. Sí. Y todos los proyectos son exitosos. Sí. Sí. Bueno, buenos días. Gracias. Mi consulta va a referir en cuanto al ámbito social. Lo que pasa es que si hay muchos proyectos que se presentan, tengo conocimiento de que esto genera mucho conflicto social. Un ejemplo muy claro de nuestro país ha sido la presentación de que la marihuana sea para uso medicinal. ¿Qué tanto ha sido la controversia social que ha implicado los proyectos que usted ha dirigido? ¿Qué es lo que se llama? 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 Entonces, vemos nuestro trabajo como informa a usted sobre los beneficios y los beneficios de salud, no sobre la previsión social. en el costo y eficiencia, y no en el factor social. Espera, tenemos que entender los factores sociales, pero no podemos hacer reacciones sociales. Solo podemos decir, si tomas esta acción, te pagas este dinero y te darás el beneficio. So, for example, the study of methadone in Eastern Europe, in Russia, that is not, it's illegal. It won't do it. But in Ukraine, another country in Eastern Europe, they will do it. But our study just showed, if you do it, you will get a lot of health benefit. So, I think social factors are very important in everything we do. A continuación, va a ser su exposición el doctor Nick Bembos. Él es profesor también de la Universidad de Stanford, del Departamento de Ingeniería Eléctrica y el Departamento de Ciencia y la Gestión. Tiene un doctorado en el CIECLE, en Ingeniería Eléctrica e Informática, y el día de hoy va a hablar de un tema bastante importante, que es la vía digital en el 2030. Lo dejamos con el profesor Bembos. Adelante, doctor. Buenos días. First of all, I would like to thank you for inviting me to speak at your university. I really appreciate it. Second, I apologize for not speaking Spanish. So, what I did is that I used Google Translation to translate my slides into Spanish. So, probably what you will see on the slides is not exactly right in terms of Spanish. But treat it as an experiment and we'll do the best we can. Okay, so, what I'd like to talk about today is how our lives or lifestyles will be in 12 years. And I don't really know, but I will try to develop a reasonable perspective about this. So, here's how the talk will go. First, I will try to give you a glimpse of the future. Then, I would like to talk a little bit about the role of research. And finally, how to get from research to implementation. So, I would like to start, but I'm getting you to think that 10 years ago, there was no smartphone. I see many students in the room, which means that most people in this room are in their early 20s. So, when you were 10, there was none of that. And actually, these days, most of you carry one of those. Of course, you'd realize that when you were 10, these didn't exist. But now that I'm telling you, the question is, what will exist in 12 years that will affect your lives? And we can't see it today. So, this is kind of the objective of this talk. Actually, I would add that for centuries, people have been carrying around a wallet. And keys. And I think you would believe me if I tell you that in 10 years, probably they will be carrying only this. Because this will be your wallet. And your keys. Okay. So, let me very quickly, actually, without going through the whole talk, throw at you. throw at you quickly what I think will happen in the next 10 to 15 years. Déjeme decirles lo que yo pienso que va a ocurrir de aquí a 12, a 20 años. So, I think we will see very deep and extensive digitization of everything. Va a haber una gran profundización de lo que es vital en todo. And remember, all this has been translated by Google. Recuerde que esto ha sido traducido por Google. But, if you decide the translation is not completely, it's not too bad, perhaps in 10 years, I will be able to speak in English with the translator because Google will be translating directly to an earphone that you will have. So, a second trend is is that we will have very, very dense connectivity. The reason why you use this all the time is because it's connected to the network all the time. Another trend, I think, is that we will see emerging cyberspace and physical space. Today, you access cyberspace through a computer screen. So, in a sense, cyberspace is orthogonal to physical space. What if we could bring cyberspace into physical space and make every object intelligent and connected? What if we could bring cyberspace to physical space and connect all the objects to the network? So, that way, computing will be all around us. In that way, the computing will be all around us. And physical spaces will be actually smart. And the physical spaces will be they'll be able to sense us and react to us. And when we get to that point, perhaps we have even robots floating with us in the physical space. in order to get there, though, we will need to develop machine learning and intelligence. How could this affect our lives? first of all, we could be living in really smart cities. We could have precision health care systems. we could coexist with machines and actually robots. and what is actually a robot. It's an artifact that can make decisions under uncertainty and gradually get better at them. So, eventually, all this will affect the way we work, the way we learn, the way we are entertained, the way we live, actually. Your lifestyle in 10 to 15 years, I can argue will be very different than today. For example, today, you text your friends. When I was 20, I had to call them, actually. And when I was 30, I was emailing them. And I learned actually from my own son, who is your age, to actually text. Okay, so, having this kind of outline, let's move a little bit into the next layer of the talk. And what I would like to address is basically changing nature of engineering. engineering. So, in the past, engineering would build technology platform. And then people would use them. Think of road networks, and think of something that is closer to your experience, the internet. So, the internet initially was built as an engineering platform and we didn't really know what people will do with it. For example, we couldn't predict the social networking wave that your generation has lived through. So, the point is that in the past, engineering would build platforms and then people would use these platforms. So, in the past, the engineers would use these platforms. And the people would use these platforms. I think that what we are seeing going forward is that in the future, engineers and humans or social systems will have been jointly designed, co-designed. This is a significant paradigm shift. It hasn't been completed yet. It has started, but we think that in 10 to 15 years, it will be absolutely clear that social systems and engineering systems are jinkly designed. So, in 10 to 15 years, we will be seeing machines and people. Data, tons of data will be in the loop and fast decisions will be automatically made. Consider the pillars of engineering for a couple of centuries. They have been physics, chemistry, mathematics, of course. In the last 50 years, gradually, computational and analytical sciences have come into play, especially computational, computer science. In the last 10 to 50 years, biological sciences have become necessary, have come into engineering, the engineering space. And I think that in the next few years, actually it has already started, behavioral, social and economic sciences will be a pillar of engineering. So let's look at some disruptive technologies that are emerging. Let's first see some technologies that are already here affecting you significantly. So computation, cloud computation or cloud computing. Then wireless connectivity. Online platforms like Amazon or all the services that get online on the internet. machine learning, artificial intelligence and cyber physical systems. And the way I define cyber physical systems as I said before is that we will see gradually a fusion of cyber space and physical space cyber leading to physical spaces becoming really smart. So consider this. These are emerging actually technologies. So the next wave in internet research and actually my own research field is computer networks and the internet. internet. So the next wave will be the internet of objects. Which means that it will get so cheap to embed processors and wireless interfaces wireless connectivity interfaces that we will be able to interconnect all objects that you see around you. So in the future my glasses will be interconnected. Actually there are such glasses today. They're called Google Glass. So when I'm again here I will be able to look at you and actually I could see on the glasses being projected into my eye your names your interests so I look at someone I look at you and I know what your interests are who your friends are I have a lot of information and therefore I can connect or I can request to connect you on your social network so it's coming so the internet of objects is the next wave of technological advancement in internet technologies technologies so the next one or another one will be self-driving cars you don't actually need the driver to drive the car and probably your kids if they want to drive a car they will have to pay special insurance high premium because they will be the most dangerous drivers on the street because all cars will be automated without drivers another technology is drones actually google didn't know how to translate drones is it drones ok well google is quite right ok so I thought there would be some other word ok so in the future it could be the case that you order something from a store and within 5-10 minutes a drone comes to your backyard and drops the box there it sounds extreme but actually Amazon already a huge project on that so we're not talking here 2030 we're talking 2025 the next one kind of a different type think of patient monitoring over the internet so imagine in 10 or 15 years all people or older people like me all people like me having sensors on my body that record vitals they stream to the cell phone the cell phone sends them up over the internet to a server the server analyzes the streams decides if there is something wrong if there is the server sounds an alarm the doctor gets notified and the doctor has the option to send back a command over the internet a command to a micropump that is embedded actually it's implanted under my skin and the micropompa releases some medicine into the blood stream until an ambulance to stabilize me until an ambulance can get to me of course this is easier said than done because it will need all kinds of approvals and regulations and so on but we are talking about 2030 so it's not as extreme as it appears to be so there will be intelligent spaces as I argued before and eventually there will be robotics that will be prevalent all around us and I'm pretty sure that your generation will live it will definitely live through it and actually if you think carefully self-driving cars are robots so if I were to distill all these ideas into kind of three areas what would those be what is it that we are observing so basically the first area or the first point is that is that through computing and communication technologies we will have much deeper visibility and control and control of complex so deeper visibility in and control of complex sociotechnical systems already today it is much much easier to get data than it was five or ten years ago because the data your data floats on the internet and can harvest it at scale meaning billions people no problem so I will argue that the first important point is deeper visibility and control so I can monitor at scale and in real time very very complex systems I can do data analytics and a rapid control and decision making based on this data analytics of course it will require tremendous computation power which we don't have today but we are developing the technologies to have that in the future so first point deep visibility second point fusion of cyber space and physical space joining so we will have sensors processors actuators everywhere everywhere so the physical space will be able to sensors process information and react because it could control objects that float in that space the third one is machine intelligence artificial intelligence and what is called augmented reality and I kind of mentioned that before and I said that in the future I will be able to look at you through my glasses and actually get information about who you are not information that you don't want to release but if you want to know about you then you will release this information on the internet and I will be able to see it on my glasses when I look at you it's coming so these are the three main points and I would like to look next some examples of emerging changes let's start with smart cities I think in the future we will be living in homes neighborhoods cities that are highly automated so much so that we will be thinking of them as smart intelligent an example actually that is already being looked at smart power utilities or smart microgrids power grids yes how we will use energy within a home within a building within a neighborhood within a city will be transformed fundamentally because the internet will be able to sense energy usage at a micro scale and react to it then in cities in smart cities of the future there will be analytics everywhere collecting data and analyzing them in real time and therefore we will have very deep visibility into the operations of the city for example traffic management for example even today you can turn on a feature actually on your cellular phone and you can record actually trajectory actually where you have been since you turn on this feature so I could know where each one of you has been I'm not saying that it's a good thing obviously there are many parties that come with these technologies but I'm talking about the feasibility of it at least I'm talking about that first so I could turn on this or you could turn on this feature and I could know where each one has been of you has been for months and therefore I could analyze the traffic patterns in this city and therefore I could optimize the bus schedules all types of transportation schedules of this city at a very high level of granularity of course in the future cars will be driverless so essentially what you will be doing is calling a car without a driver from your smartphone the car will come pick up will drop you wherever you want to go but the important thing is that car belongs to a service company there will be no cars that actually belong to people so think of a generalized Uber model where most actually of the cars on the street are of that nature so let's now look at precision healthcare and is that the right translation again I got it from Google and I don't see medicamente or medical or anything like that there I don't know if it's the right translation but blame it on Google it's not perfect so my point is that we will be able to build to create a new healthcare system using engineering principles regarding precision and scale and we will be able to monitor patients in a very deep way and I gave you an example of patient monitoring over the internet and therefore we will be able to predict design systems and improve healthcare in a different very different way than what we do today and of course we will need to leverage methodologies new methodologies and new technologies emerging technologies and I did tell you already about patient monitoring over the internet let's see if this will surprise you wireless pills let me explain what this is so already in the US there are pills that have been approved by the FDA that have wireless interfaces so you take the pill and when it goes through the stomach it gets activated the wireless interface and transmits data to your cell phone the pill which means that the pill has electronics embedded into it this is organic electronics and eventually it's going to be absorbed into the body so if every pill if you can track every pill in the future and you can record where it has been and who has taken and so on how will health care change how will change health and so on actually I don't know and I don't know if anyone knows but we do know that things will be different so there are other examples let alone of course customized medicines or customized health care because of DNA analytics let's call it that analysis of DNA sequencing of DNA for individuals okay here is a very different example how will the nature of work change in the future actually we have a colleague at Stanford her name is Professor Melissa Valentine who is working actually on a project on exactly this project so in the future if I want something to be executed I will have the following option I specified and I put it on the internet and then people with special skills will assemble on the internet to form a team they will not have to be physically in the same space so it could be two of you in this room two students at Stanford two students everywhere that they have done work of this nature in the past and they built up expertise the team is assembled the project is executed and then the team disassembles and its members join other projects on the internet so the fundamental change here is the fluidity or the liquidity with which you can do that in the past it was much more difficult to do now you can assemble a team within minutes and you may be wondering I've never seen people why should I trust them because a system like that would have embedded a recommendation system and if someone doesn't do a good job the system will not allow to actually engage in another team in the future or think of a ranking system for example that gives grades so to speak to how people have done notes a a person that have participated okay so let me let me take a look at some issues that will be very important so if you have such complex environments because what I have been talking about requires tremendous interconnection so if we have some complex environments there is a lot of risk that comes with that and therefore we will have networks infrastructure networks and there will be tons of risk there and then overlay service on these networks so analyzing the risk that comes with these environments in a more systematic way will be key so risk is one issue in interconnection increased interconnection increased connectivity and the complexity increased complexity will come with lots of additional risk the other one will be big data analytics that we will have to deal with and some examples will be service analytics medical analytics smart city analytics and risk analytics and finally the point I would like to make is that at some point the concept will emerge that we are coexisting with machines that's a bit it requires a lot of explanation and perhaps this sense will not arise by 2030 but the trend is there and actually all these autonomous cars actually I didn't translate this I see the 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 robots robots and medical all things actually are machines that we will have to coexist with ok so what is the role of research to all that or for all that so let me walk you a perspective about what scientific revolutions followed by engineering revolutions have occurred in the last century and still have a huge impact today so somewhere in early 1900s there was an explosion in the world of physics essentially quantum physics and relativity so for your generation this is ancient history however the computers you use today are based on quantum physics because from quantum physics in the 60s there was solid state physics meaning semiconductors and semiconductors actually are what you see or what you find in the chipsets on your phones or your laptops and so on and today we have switched from microelectronics to nano electronics because in the 90s there was an explosion actually in the world of material science and physics which is called nanoscience and this will affect actually the way we live in the 21st century significantly of course irrelevant to what we are talking about today is what happened between the 50s and the 70s where information science and computer science emerged the realization actually that we could compute using bits this is a concept that didn't exist before so essentially what you are living through today has its roots essentially in terms of hardware in the 1900s and in terms of software and algorithms in the 50s and 60s but it's a huge revolution that started actually in the previous century actually the 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 DNA the concept of the DNA was first discovered in the 50s for such a profound discovery half a century is nothing and the human genome was decoded in 2000 so we don't know today yet how these profound discoveries will affect technologies in the future but I guarantee you that they will affect them profoundly so having said that let's take a look actually and again I didn't translate this slide but what you see in blue are essentially developments regarding computers computing and communication which is basically what I'm focusing on today what you see in green is basically bioengineering type of blocks and what you see in yellow light yellow is basically other technologies that are so standard today that you don't even think about them but consider that in the early 1900s the high tech of day was railroads trains and that was the time of electrification then in between let's say 1890 and 1930 it was automobiles and mass production then planes plastics and pharmaceutical then in the 50s and the 60s radar electronics and aerospace and now let's get into computing so in the 60s the focus of computing was semiconductors and microprocessors in the 70s it was mainframe computing IBM heavy duty computers and the next generation of microprocessors in the 80s it was personal computers so I was a student in the 80s when I started as a student actually we were using punch cards to feed information into the computer the computer was in a huge air-conditioned room it looked like a monster because it had all kinds of light and it was huge and had all kinds of lights that were blinking all the time and all big organizations like universities could have computers of this type of big companies or governments but suddenly the IBM T came along a desktop computer that you could buy it was cheap enough and you could buy it and then the Apple computer and so on so in the 90s this task became more relevant to your generation the big revolution was the internet the web wireless communication that's when most of the research occurred for wireless communication in the last decade it was data centers cloud computing social networking and e-commerce by the end of this decade when we can declare victory on some topic for example what will that top be it can't be any of anything that we have seen in the past it has to be something new so could it be perhaps machine intelligence my view is that probably we will declare the beginning of machine intelligence because we will have to see we are expecting to see much 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 more and actually in the next decade what is it that will happen that will change the world in a fundamental level in a fundamental way I could argue that it could be quantum computing which is a completely different way of computing that will fundamentally increase our ability to compute at grand scale and unless we can do it we cannot enable the future that I was talking about because it requires huge huge computation so here's a thought that I quite often discuss with colleagues that the basic science of yesterday is the technology of day and it is also the economic and social advantage of the future actually it's not really my idea or my thought it's basically the thought of Vannevar Bush who was the person that set up the National Science Foundation of the United States his name was Vannevar Bush so he set up the National Science Foundation of the United States in 1948 and I took this quote actually or the idea from a speech actually that he gave at that time but I think it is as relevant day as it was more than 50 years ago so how do we get from research to actual digital living digital living 2030 ok so here are the core research themes that I personally see through my own research lens I think machine intelligence will be a huge topic that we will need to work far more on autonomous systems higher and denser connectivity and deeper sensing processing and actuating and of course all that needs energy and therefore how to use power in the future will be really critical and I don't mean only power in smart cities for what we need I am even more power to compute actually you will be surprised even today to see how much power goes into the computing infrastructure but it's not at all unthinkable that by 2030 most of the power that we burn on this planet goes into computing consider that then the robustness of these systems this will be very very complex systems and we will trust them to do very important operations if something goes wrong it's going to be dangerous security is related actually there is tons of issues including ethical matters and let me give you a very kind of concrete example it's not you know it's a very small but consider a driverless car that is driving down the road it knows that it carries a passenger that is 55 56 years old and suddenly it senses running in front of it on the street a small kid and now the car needs to decide either hit and kill the small kid or make a sudden turn and crash on a wall and kill the passenger the car needs to decide that but the car will have to be kind of co-designed because people and technologies will be in deep interaction at grand scale and with very very high complexity the technology problems and therefore I could go as far as arguing that we need a new wave of engineering sciences to systematically design safely deploy construct safely build yes construe de forma segura that is what Google told me and efficiently manage the systems that we envision actually having around us in the 21st century where the humans will be fully in the loop of these engineering systems so with this thought muchas gracias for inviting me thank you for your attention if you have any questions I'd be happy to answer muchas gracias al doctor brando perdón al doctor bimbos si hubiese alguna pregunta del público por favor bueno parece que hay bastante vamos a hacer un poco a ver comencemos con señorita buenas tardes good doctor la verdad que todo este tema me ha impactado la verdad que más que todo en cómo este tema puede impactar en distintos ámbitos y en el sistema social pero un poco acerca de economía e impacto social el futuro la tecnología será tan eficiente que probablemente será súper eficiente y rentable para las empresas y nuevos negocios como usted dijo puede haber una máquina en la que pueda administrar inteligencia ¿cierto? que en el futuro la tecnología será tan eficiente que probablemente será súper eficiente y rentable para las empresas y nuevos negocios como usted mismo lo dijo que pueda haber una máquina que pueda administrar inteligentemente una empresa pero justamente el impacto sería en la mano de obra que estaría de más por así decirlo lo que es importante es que es lo que usted opina sobre ello esto es una pregunta muy buena question porque es más que obvio que estas tecnologías pueden crear muy problemas muy que serán muy disruptivos en el trabajo y en el workforce y para la fuerza laboral y para y para la fuerza laboral es exactamente eso la historia del trabajo especialmente cómo manejar este desarrollo para que nosotros gradualmente adoptemos lo que tendremos hoy en día pero sin causar problemas sociales tremendos. Y, a pesar de que, en el año pasado, tuvimos los investigadores de suportar en nuestro departamento sobre la temática de trabajo digital. Y la idea fue que tratamos de buscar a un miembro de facultad que pudiera liderar esta investigación en exactamente el tema que tú has identificado. Así que no tengo realmente una respuesta para ti. En realidad, no tengo una respuesta para ti. Tiene opiniones personales. Y, quizás sea incluso el caso, estoy hablando de una manera muy personal, que podríamos tener que reescribir el contrato social de lo que realmente trabajo es. Y estas son ideas que han existido por más de un siglo. Por más de unos siglos. Pero lo que pienso que el desafío aquí es que manejar estos desarrollos cuidadosamente. Los desarrollos no se van a detener. Los trabajadores destruían las máquinas porque las máquinas estaban tomando sus trabajos. Y, en realidad, la primera revolución de su estrés y, en realidad, la primera revolución de su estrés replaced this muscle. If you think, and actually I think that this is a revolution, it will replace this brain. But there will be, I think, if monastic, new opportunities for new types of jobs for people. Especially for well-educated people like you. So, for you in this room, in a university, I don't think that you have to fear these developments. On the contrary, you will be the leaders in developments. But again, this, you know, we are just beginning and it will become, I'm sure, a very deep research topic on how to manage these changes. Yes, the technology, the IKEA, the Internet of the Things, the data, the Mars City and others. The development of the informatics is at the same rate. We are going to depend a lot and a good hacker can do what you want. Why do you say that, in the 2030, will we achieve the convergence between technology, human health and nature so that we all win? Okay, so, the technology is here. The medical, the technology and the security. What is he talking about is that, in the future, will by 2014 will we see a convergence of technology and in nature and how we will all win it's basically the convergence of technology and humans and nature yes and this is again the challenge if we manage these developments right and this is the challenge because as I alluded to repeatedly there are tons of risks that come with these developments I was focusing more on the technology side because that's where my that's where my research expertise are but of course I'm very sensitive as a person to all the other considerations include social environment sustainable growth and of course it's not automatic that all technology can only be used to the benefit of humans and just to give you an extreme example we can design today synthetic life in labs perhaps it's we're not too successful today but we will be in the future so if you can do something like designing synthetic life should you do it? how should it be regulated? how should it be regulated? how should it be regulated? who should decide? so not clarity so in a sense I'm bringing good news to you about what will happen in the future but lots of caveats we need to be really, really, really careful and just to give you another example closer to my area if I can collect all this information for example I could know exactly where you have been I could do good things with that but also could do bad things with that so that's not something that I addressed I was addressing only the feasibility I was not addressing legal regulatory and ethical issues and even we talked about the ethical dilemma of the Google cars the self-driving cars I didn't I didn't resolve it to you I just posed it solamente lo puedo lo puse thank you for your presentation very, very important but the problem ethics how does the academy is approached to that big problem ethics yes so I can tell you a few personal thoughts but I'm but I'm not an expert in this field and I can give you my personal thinking but I do also recognize that this is a very deep subject and experts need to get involved so I think that every generation has had ethical challenges to deal with for example I grew up within the Cold War and I do remember all the generations when I was growing up to be talking about the nuclear risk and there were all kinds of debates on both sides of the you know on both sides now sometimes I think myself what will be the challenges not only for me but for my son's generation and my son actually is 22 years old so basically he is one of these of that age and sometimes when I think about the challenges that they will have his generation will have faith regarding explosion of biotechnologies and the explosion of information technologies if they go wrong if they go wrong they are going to be far more severe than the challenges that my generation had to think about we raise another issue what do you teach in a university in an engineering school even in an engineering school when you can predict what is coming and when you can also see that this generation of young people today will have to be very agile in terms of change fields and jobs in the future so I think need today to teach to this generation fundamental concepts and humanities is far more important than for my generation when I went through engineering school it was all physics mathematics engineering this that and so on I didn't have that much exposure to humanities and so on I picked this up you know because of personal interest I think today there is a need to be teaching two engineers systematically not just by you know discussion and so on systematically ethics which are fundamentally based on humanities it's not really an answer but these are my own personal and it's not an answer because I'm not an expert in that but I have to be very careful you know it's one thing to have a personal opinion another thing to having to have to study this deeply no soy un experto por eso solamente doy mi opinión I have two doubts que están sumamente a la segunda persona que ha preguntado it's very related to the second person primero es acerca de la salud nosotros sabemos que la exposición a las ondas electromagnéticas actualmente está siendo investigado si causa o no causa un tipo de enfermedad si nosotros estaríamos conectados mediante distintas máquinas if it were to be connected to to many different machines things would not be stuck to be stuck especially if it was attached to our bodies yes so obviously most of the connectivity in the future will be wireless and the concern is with so much exposure to wireless radiation whether this is dangerous for human health so when a transmitter transmits in an urban environment like even in this room the power that is transmitted drops with distance as one over distance to the fourth so if I transmit one milliwatt and I go outside then the power that I will be getting there will be less than micro watts so it is so relevant if you sit next to a cellular tower antenna but next to it the antenna is here and it is transmitting watts and your head is next to it then it is dangerous but this transmits milliwatt and actually at a certain distance it very quickly drops to milliwatt and this is way way below what the experts tell us that it is dangerous for human health so it is all related to how much power we are talking about if the power is high energy we want to use good afternoon dr nick bambos i wanted to ask you about education how will be the education in 2030 it will be totally virtual i think it will be totally virtual i don't know about education yes so thank you so two thoughts on that think of how education let's not say education let's say how information or access to information has changed in the years since i was a student in the 80s which is before you were born but that's fine so there was no internet so i could only get information from books and if i wanted to look at the search results i would have to go to a library and if the library had the paper that i was looking for or book i would have to ask the librarian to get it to me and then i would read it today a kid that grows in the middle of Africa in principle has the same access to information that all of you have or all the students at Stanford have so this is one point but what you are raising the issue you are raising now that we have so much access to information will that transform the way knowledge is delivered and actually in my view education is not only knowledge it's more than knowledge it's character building and many other things right so I think inevitably it will change it's hard to predict how and the reason I say that is because there have been experiments in the last 5 to 10 years where courses would be delivered from universities massively online over the internet and whoever would like to get them to attend them they would attend so this actually brings into question the role of the university in 2030 do we really need professors like me I don't and I have no problem actually by then probably I will have retired so that's okay but what I think is that what I see when I get into a class and I brainstorm with students in a seminar where the ideas are flying and we learn from each other and I have to tell you that I need to learn more from the students than they think they learn from me so I think that this aspect of human interaction I don't know what to call empathy human interaction and how through discussion bouncing around ideas you can get the next level of understanding I don't think that this will ever be replaced by an experience that you get over the internet now commodity material for example you know material that has been around for many years and of course there are very good books written about that material and so on that is much easier to distribute over the internet but cutting edge education and research especially research and discussions I think they will never be replaced by an internet experience and therefore I feel relatively safe relatively things will change but universities will still be needed they will probably switch more towards the research side of education the area of investigación the our well monious the 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 to the this the the our in as we the welcome to that uh whatever for compartir, y una vez más quisiera pedir un aplauso para nuestros expositores muchas gracias